Pues son augurios de un distinguido periodista y escritor orgánico al Partido Revolucionario Institucional, un vocero del Partido Revolucionario Institucional, dice lo que al Partido Revolucionario Institucional le conviene. Entonces, pues las consideraciones, augurios, presagios, adivinanzas de don Rafael López de Mola, pues propias del partido con el cual simpatiza. ¿Qué más podemos esperar? ¿No es el último libro? No, no, mire, si usted revisa su último libro, el lanzar afirmaciones, imputaciones que no prueba y que no documenta, pues es un periodista que pierde credibilidad, yo se lo he dicho, me parece muy lamentable que haga imputaciones que no pueda sostener. En ese sentido, pues sus deseos, pues son sus deseos personales, sus deseos de que gane el PRI. Sí, bueno, pues yo también tengo deseos de que gane el PAN. Pues quién sabe qué nexos, qué comunicados, qué diálogos sostenga el señor López de Mola con los narcos, no lo sé. Yo como no tengo trato, diálogo, conversación con gente del narcotráfico, pues no sabría yo decirle qué es lo que piensan, qué es lo que quieren. Yo la verdad, me parece una especulación muy aventurada decir que los narcos. Yo la verdad, no tendría elementos.